La Concejalía de Desarrollo Económico Local del Ayuntamiento de Agüímez, en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción, organiza un curso gratuito de formación en prevención de riesgos laborales para trabajos de albañilería con una duración de 20 horas. La actividad se impartirá del 8 al 11 de octubre en las aulas del Centro de Formación Casa del Maestro, situado en el casco de Agüímez. Se trata de una formación obligatoria para todo el personal que presta servicios en empresas que se encuentran en el sector de la construcción y también necesaria para la adquisición de la Tarjeta Profesional de la Construcción. El objetivo de este curso es que el alumnado adquiera los conocimientos necesarios, tanto teóricos como prácticos, para la aplicación de técnicas seguras de trabajo durante la ejecución de las labores que lleven a cabo. La formación está dirigida a las personas desempleadas del municipio de Agüímez con el fin de fomentar y mejorar la cualificación profesional de los alumnos participantes, promoviendo de esta manera el empleo. El curso totalmente gratuito está subvencionado por la Fundación Laboral de la Construcción, empresa homologada para la impartición de cursos de prevención de riesgos laborales. El plazo de inscripción comienza hoy lunes 10 y finaliza el viernes 28 de septiembre. Las personas interesadas pueden dirigirse a la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Agüímez, ubicada en la calle Juan Melián Alparado número 4, en el casco de la villa, o a la oficina municipal del Cruz Serinaga, situada en la segunda planta del Centro Comercial La Zafra. Para más información pueden llamar al teléfono 928-78-9980, extensiones 620 y 621. Arinaga celebró el pasado sábado 8 de septiembre el día principal de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino. La jornada festiva comenzaba a las 8 de la mañana con la peregrinación desde la Iglesia San José sobre el Cruz Serinaga hasta el Templo de Nuestra Señora del Pino en Arinaga, donde se celebró la Misa del Peregrino y Peregrina. Posteriormente, a las 7 de la tarde, tuvo lugar otra función religiosa con el acompañamiento de la agrupación musical Susa Suárez de Agüímez para continuar con la procesión que recorrió las calles principales de Arinaga con las imágenes de Nuestra Señora del Pino y San José, acompañada de la Banda Municipal de Música de Agüímez y la agrupación musical y mayores La Zalle. Los actos del día principal de las fiestas del Pino continuaban a las 9 de la noche en la Plaza de Arinaga con el concierto del Grupo Musical La Trova y la actuación del dúo humorístico formado por el comandante Lara y Tony Rodríguez, que presentaron su nuevo espectáculo titulado El Último Duelo del Comandante. Ayer, domingo 9 de septiembre, los actos se trasladaron al Moya de Arinaga con numerosas actividades que comenzaron a las 10 de la mañana. Peluquería Solidaria a beneficio de Cáritas, Ludo Paro Infantil Acuático, Masterclass de Zumba, Música con el DJ Antonio Guada, Paella Popular a beneficio de la Asociación Aldefa, para finalizar con la actuación de Pepe Benavente. Unos 300 vecinos y vecinas de Agüemes, encabezados por el alcalde de la Villa, Oscar Hernández Suárez, formaban la comitiva que representó al municipio en la Romería Ofrenda a Nuestra Señora del Pino, celebrada el pasado viernes 7 de septiembre en la Villa Mariana de Teror. La plataforma con la alegoría Tiendas de Aceite y Vinagre, diseñada por la Asociación Cultural Deportiva y Recreativa José Suárez Serenca Enquenes, ganadora de la Romería Ofrenda de Honor a Nuestra Señora del Rosario 2017, llevaba los productos de la tierra que ofrendó el municipio. La plataforma fue elaborada por la propia Murga, con la colaboración de Ramón González Caballero y Jorge Rodríguez en Rodríguez. Bueno, de la parte perecedero y no perecedero, una parte muy variada de todo lo que tenga que ver hortalizas y frutas de abajo de nuestra zona de Agüemes y después productos más duraderos de cara a poder también echar una mano a estas familias que puedan durante un tiempo usarlo, productos típicos de los supermercados, pero la parte más importante son las cebollas, zanahorias, habichuelas, lechugas y todas las frutas. Por séptimo año consecutivo, 44 niños y niñas dieron paso en forma de décimas y por parejas a cada una de las 22 carretas que representando a cada uno de los municipios de Gran Canaria y Alcabildo, llevaron sus ofrendas a la Plaza del Pino de Terror. La niña Zaira Belén Santana Coruña y el niño Gabriel Ortega Martel fueron los encargados de recitar, ante la imagen de Nuestra Señora del Pino, las décimas que presentaban al municipio de Agüemes. Para que Agüemes te toque, alargamos más los pasos y mis versos son los brazos de Agüairo mi viejo Roque, que la palabra desboque la alegría y el amor que guarda en el interior hoy mi pueblo es la bartero que ha esperado un año entero para volver a Terón. Agüemes y lleganeros se vuelve... Agüemes y lleganeros se vuelve un auto de reyes y siguiendo antiguas leyes es mascarita de febrero, espuja de costalero, al llegar Semana Santa, como su fe es tanta, en septiembre es el camino, como todo peregrino, al llegar te ofrenda y canta. La agrupación Folclor y Cargones, que acompañó a la comitiva del municipio, interpretó ante la patrona de Gran Canaria unas izas parranderas o tostador de Agüemes. El baño de la cañimba, losas se te va la inmediata, losas se te va la inmediata, losas se te va la inmediata, aquí en vos, en vos, en vos, en vos... El baño de la cañimba, losas se te va la inmediata, losas se te va la inmediata, losas se te va la inmediata. Gracias. Gracias. Gracias.